Bueno, buenos días a todos, o buenas tardes según les toque. Ya nos vimos en este mismo módulo al comienzo, ahora vamos a hablar un poquito de otro integrante de nuestro esquema sostenible que son los residuos. Y por supuesto no vamos a hablar de gestión de residuos porque eso nos llevaría muchísimo tiempo, pero queremos plantearles un enfoque nuevo, un enfoque que presentamos ya en este curso y creo que ofrece una perspectiva interesante, interesante para defender a la construcción, para mostrar que es una actividad sostenible y que bien concebida puede contribuir mucho a la sanidad ambiental del planeta. Voy a compartir el archivo. Bueno, ya me presenté, no voy a perder tiempo en esto, soy Luis Fernández Luco. Y el contenido de la presentación va a ser más o menos este. Vamos a partir de la definición, de acuerdo con la RAR, Real Academia Española, y nos vamos a tomar el atrevimiento de contradecirla. Ya vamos a ver cómo. Después vamos a destacar la importancia del saber hacer, cómo un cambio de perspectiva, cómo hacer las cosas bien hechas, cambia absolutamente el resultado final. Después vamos a identificar, estamos en construcción, la construcción genera residuos, vamos a identificarlos como parte de los residuos sólidos urbanos. El urbano, en realidad, porque buena parte de la construcción de edificación, el residuo es urbano, en otro tipo de obras el residuo puede ser no urbano, sino rural. Vamos a ofrecer alternativas para el manejo de los residuos, con una clasificación rápida, y después vamos a plantear esta novedad. A la industria de la construcción como repositorio de residuos. ¿Qué es? Ya no emite, sino que absorbe residuos. Vamos a ver algunos ejemplos, y vamos a ver una estrategia básica para evaluar la factibilidad de incluir un residuo en una matriz de cemento. Matriz de cemento puede ser morteros, puede ser un hormigón. Vamos a ver aspectos prácticos y operativos, y aspectos tecnológicos. Luego, que podamos operar con residuos, no quita que debamos hacer estrategias para minimizar los residuos, porque minimizar residuos es haber aprovechado mejor el material que ya pagamos, lo que ya compramos. O sea, que además traen beneficio económico para quien construye. Y vamos a cerrar la charla con una conclusión rápida. La Real Academia Española indica que, en su acepción 3, es un material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo o una operación. Si pudiésemos conseguir que no fuese inservible, le cambiamos. Entonces vamos a... Uno podría pensar, si no es inservible, no sería un residuo, no. Es un residuo porque es la parte que queda de un todo, o aquello que resulta en la composición o destrucción de algo, pero la acepción 3, la condición de inservible, es la que vamos a tratar de cambiar. Ahí vamos a contradecir a la RAE. Trataremos que el residuo sea útil. Dibujando un ciclo lineal, prácticamente, donde hay extracción de materias primas, hay producción, construcción, etapa de uso y mantenimiento, y demolición de reciclado al final, un análisis en ciclo de vida daría qué consumos de materia prima y energía entra en cada una de las etapas del ciclo, y qué emisiones tenemos para cada una de las etapas del ciclo. Básicamente, hay residuos, y puede haber coproductos, y le llamamos coproductos cuando somos capaces de reutilizar ese residuo. Decíamos del buen hacer, este monte verde que ven a la derecha no es más que una pila de residuos bien tratados. Por supuesto, hay recolección inferior del lixiviado que se forma de este material, que se trata convenientemente. ¿Y qué distinto es de esto que está a la izquierda? Es un vertedero a cielo abierto, que es una fuente de contaminación, de emanaciones, de metano, de microorganismos materiales que no se mantienen orgánicos, que se pudren, etcétera. Y sin embargo, bien tratado, llegó a esta imagen. Quiere decir que lo que hay que hacer, es decir, el residuo, démosle un valor, tratémoslo como corresponde para llegar a un resultado como lo que tenemos a la derecha. Dentro de residuos sólidos urbanos, tenemos muchos domésticos, comerciales, institucionales, etcétera. Tenemos a los de construcción y demolición. Quiere decir que son parte, cuando alguien maneja los residuos sólidos, tendrá a su cargo también que manejar residuos de construcción y demolición. Y vamos a ver que dentro de todo, si bien el volumen puede ser importante, son simples, porque no tienen materia orgánica, porque suelen ser poco contaminantes. Entonces, son bastante más fáciles de manejar que otro tipo de residuos, por ejemplo, los combustibles orgánicos y demás. Cuando tengo un residuo, ¿qué puedo hacer? Dejarlo en un vertedero, lo que se llama landfilling en inglés, depósitos a cielo abierto, que ya vimos todos los inconvenientes, puedo hacer aprovechamiento energético. En una época se usaba la incineración de residuos como recurso para bajar el volumen del residuo a transportar. Pero esto provocaba una contaminación importante, sobre todo al aire, y entonces se desaconseja. Cuando tengo residuos que tienen capacidad energética, puedo usarlos para combustión directa, y si no, puedo hacer un coprocesamiento. Entonces, ¿qué por coprocesamiento? ¿Qué hago? Enriquezco, produzco un material que está enriquecido en su capacidad energética, y entonces puede integrar un esquema habitual de aprovechamiento energético. O puedo mandarlo a digestores, a anaeróbicos o aeróbicos, en los que voy a recoger, por ejemplo, en el anaeróbico voy a recoger metano, y el poder combustible del metano es suficiente para operar energéticamente el digestor. Pero eso es solo para aquellos que tienen productos que pueden aportar energía. Los que no, como los residuos de la construcción y demolición, los puedo usar en nuevos productos, los puedo triturar y utilizar como relleno, que es la peor de las soluciones, pero también los puedo inmovilizar en productos de construcción. Y este es, probablemente, esta área es la que querría discutir con ustedes unos momentos. Estemos planteando que la industria de la construcción puede absorber residuos industriales, absorber residuos sólidos municipales, absorber residuos agrícolas, y absorber sus propios residuos. No absorbe como tal, sino que los contiene en su volumen. Entonces, fíjense, esta emisión de residuos se contrapone con la industria de la construcción por lo menos parcialmente con el reaprovechamiento de los residuos propios en elementos para construir. Por ejemplo, los residuos de construcción y demolición se usan a veces en, que vienen del hormigón preparado, cuando quedó un resto, cuando se rompió un camión y hubo que vaciarlo, cuando quedó un resto que no se usó en obra y vuelve el camión, se vuelca y luego se tritura, o inclusive lo que proviene de la demolición, cuando un pavimento se retira. Son todos residuos que pueden emplearse. Residuos de otras industrias. Sabemos que se usan las escorias de alto horno, las cenizas volantes, el humo de sílice, los residuos de la calcinación de cáscara de arroz. Son todos adiciones activas con propiedades hidráulicas latentes o cualidades pusolánicas. Esto que se inició como un problema del residuo, quemó carbón y acumuló cenizas volantes. ¿Por qué acumuló? Porque el Estado indicó, señores, no queremos más humos negros que salen de la chimenea. El humo negro no es más que ceniza. Contamina. Reténganlo como en filtros. Se retuvo en filtros y se empezó a acumular este residuo. Entonces la gente que producía el residuo empezó a hacer estudios para qué servir a esto. Lo mismo con las escorias. Quiere decir que encontrar un aprovechamiento futuro, vamos a ver qué tiene que ver con un esfuerzo que hace quien emite el residuo en conjunción con quien lo recibe. También se pueden residuos de la producción de energía nuclear, cenizas de calcinación. Está muy, digamos, en boga el uso de residuos para obtener energía. Se llama energía de biomasa. Por ejemplo, de carozos de aceitunas, de residuos vegetales, que tienen capacidad calorífica. Se hacen plantas de biomasa y con esa biomasa se produce energía y queda una ceniza. También como queda de calcinar residuos patogénicos, esas cenizas que quedan de la calcinación pueden emplearse como recursos, pueden incluirse en productos de la construcción. Mismo para residuos de celulosa y también para el vidrio. Y fíjense que lo coloqué en negro. ¿Por qué? Porque acabamos de defender una tesis en la Facultad de Ingeniería que muestra que con la tecnología correcta es posible inmovilizar vidrio en matrices de cemento sin que haya reacciones deleterias atribuidas a la reactividad alcalicílice. Sin ningún tratamiento químico ni recubrimiento. Después, al que le interesa, se comunica y podemos hablar más del tema. Pero con tecnologías adecuadas puedo incluir casi unas cuantas cosas. Ahora, hay dos elementos que hay que analizar la factibilidad, aspectos operativos de esto. Primero, ¿tengo cantidad suficiente de producto? ¿Hago una inversión en I más D? ¿Por qué? Porque si la cantidad es muy poca, generalmente no va a justificar una inversión importante en I más D y quedará como un ejercicio didáctico simplemente. ¿Qué tamaño tiene ese residuo? Si el tamaño es grande, deberé pensar en hormigones. Si es más chico, pensaré como una arena. Y si es muy pequeño, pensaré en la fase pasta. ¿Por qué es determinante esto? Porque el costo de trabajar con hormigones es mucho más alto que el de trabajar con morteros. Y el de morteros es más complicado que trabajar con pastas. Si viene como un polvo, como un barro, como un agregado suelto, acá aparecen problemas ambientales también. Por ejemplo, el humo de sílice es tan fino que no lo puedo manejar suelto. Tengo que aglomerarlo de alguna manera para que no se vuele. Piensen que lo que ustedes ven como un granulado, en realidad el tamaño de partícula es la mitad que el humo del cigarrillo. Quiere decir que lo que vemos para emplear no es más que un condensado. Para aumentar tamaño, no de partículas, sino de aglomeración y para que no se vuele. Todo eso es parte de la tecnología en la forma de presentación. Si hay que hacer un tratamiento al residuo, tenemos que ver el costo de ese tratamiento con la cantidad que hay que procesar. Eso mide el esfuerzo tecnológico. Y luego tenemos que ver si la legislación nos va a permitir emplearlo. Si no existe legislación al respecto, debo hacer todo un lobby para que se genere esta legislación que entre en la normativa. Y esos procesos suelen ser a veces largos. O sea que, fíjense que acá no hemos hablado de tecnología, hemos hablado de aspectos operativos. Pero todo esto corresponde. Cuando hablo de tecnología, tengo que ver si el producto es estable en matrices de cemento. Si hay una expansión previsible, ¿esta expansión va a dañar el material? ¿Puedo hacer que el material que contiene el residuo sea capaz de acomodar producto expansivo en los poros? ¿O puedo aplicar un pretratamiento al residuo para que no dañe al hormigón? ¿Y una vez que hice que conseguí incluir en un hormigón o en un mortero ese material? ¿Puede lixiviar algún compuesto contaminante para el ambiente? Si veo que todo esto es favorable, entonces puedo incluir el residuo y ahí van a surgir las últimas preguntas que son las más simples de responder, que es ¿Cómo afecta a las propiedades? Pero acá quería antes de porque ¿Cómo afectan las propiedades? Todos ustedes están familiarizados de una forma u otra. Pero hay algo en lo que no están tan familiarizados que es establecer las prioridades. Cuando hablamos de residuos, cuando hablamos de incorporar residuos en una matriz, cuando hablamos de disponer un residuo, lo primero, el primer objetivo es disponer de forma segura. ¿Qué porcentaje de incorporación puedo disponer de forma segura? Seguramente cuando el porcentaje es muy bajito, la incidencia en propiedades es muy baja. Por eso tenemos que ver cuánto se produce de ese residuo y cuánto puedo incorporar para ver qué volumen necesito para contener todo ese residuo. Recordemos, poco porcentaje de incorporación, el efecto puede ser despreciable. No pienso en ningún beneficio, pienso en no complicar el hormigón o el mortero. Ahora, si valorizo este residuo este residuo, puedo pensar, bueno, sustituyo alguno de los componentes que seguramente proviene de una fuente no renovable, puede tener un impacto hasta paisajístico por su explotación, empiezo a buscar otras ventajas. Pero en función de las características físico-mecánicas y químicas del material, podría pensar en que tenga pusolanicidad, tenga una capacidad ligante propia como la escoria, o simplemente un efecto filler. Entonces, se puede trabajar con el tamaño de partícula y conseguir mayor compacidad granular. el efecto filler es un efecto complejo integrado por una parte de compacidad, por una parte que actúa en contenidos hasta el 5%, más o menos, donde mejor actúa como centro de nucleación, modificando reacciones de hidratación del cemento, lo que hace el filler calizo. Pero esto, fíjense, es algo añadido, lo primero que debo pensar es que estoy pensando en disponer un residuo, no en mejorar un hormigón. Y si puedo identificar aspectos positivos, haré estudios intensivos de confirmación, porque debo llegar a consolidación de ese conocimiento y después la normalización. Esto se hizo con la ceniza volante, con la escoria, y hoy por hoy residuos industriales son materia prima de la industria del cemento y forman inclusive un recurso de la industria para reducir las emisiones. Por supuesto analizaremos impactos sobre las propiedades en estado fresco y endurecido, pero de esto no les voy a comentar porque ya lo conocen. Aprender a usar residuos no nos impide minimizar la generación de residuos. ¿Cómo podemos hacer? Primero, mayor formación de cuadros técnicos y profesionales en el manejo de los residuos, mejorar la planificación. Es decir, compro y lo que me sobra después lo tiro. Y que la generación de residuos sea un aspecto más, una problemática más del diseño. Fíjense, si comparamos la construcción racionalizada con la tradicional, la tradicional triplica en cantidad de residuos a la racionalizada. Quiere decir que un análisis más detallado, más planificado de lo que se va a construir, va a permitir reducir de manera importante la cantidad de residuos. Las conclusiones. La industria es un generador de residuos, pero es un excelente candidato para disponer residuos en su masa. Estamos ante oportunidades para revalorizar a la industria de la construcción en cuanto a su perfil sostenible y la característica de disposición de residuos no debe minimizarse. Pero cuidado, los esfuerzos de investigación, desarrollo e innovación deben ser regionales. ¿Por qué? Porque cada región tiene una economía, tiene un tipo de cultivo, tiene una forma de trabajar propia, de acuerdo con su localización, clima y demás, que hace que aparezcan distintos productos dignos de ser empleados. Por ejemplo, una zona azucarera será la caña de azúcar será lo que queda de fibra como producto después de sacar el azúcar. Se puede hacer papel o se puede aprovechar su capacidad calorífica. Hay distintas, los enfoques son regionales y por supuesto las empresas y el Estado deben ir, deben participar activamente, deben ir juntos. ¿Por qué? Porque en algún momento el Estado deberá ser ente de regulación, de normativa, de reglamentos, etcétera. Entonces, es bueno que participe activamente desde el comienzo. Nada más, gracias por su atención, tienen allí mi email, cualquier duda que tengan pueden comunicarse libremente. para despedirme para despedirme de este tema los invito a que el módulo siguiente vamos a avanzar un poco en esta misma línea porque la charla que será en vivo en esta vez va a tener que ver con desarrollo de proyectos de economía circular usando en parte esta metodología de los residuos pero siendo creativos y que es esa economía circular. Es un emprendimiento donde el escenario es benéfico para quien emite un residuo y para quien lo recibe. Y como es beneficioso para ambos no necesito de ninguna herramienta artificial que promueva la acción de incentivos estatales ni nada. es una acción que es autosostenible también económicamente. Así que los invito a la primera charla del módulo siguiente donde vamos a explorar más esta situación. Muchas gracias.